Se quince con sabor Tu mirada cambió, tu respuesta es no Y ahora solo me queda tu almohada Solo en mi habitación, tú me dices me voy Y me cierras la puerta a la cara Que sucedió, que el reemplazó, que la vida llegó Y me dejó sin nada Y quien sacó tu corazón y lo llenó de pasión Y me dejó sin nada Y me dejó sin nada Un cuento de hadas, vives con él Que yo en un infierno lo puedo creer Y si yo lo daba todo por ti Que ciego, que tonto, que estúpido fui Un cuento de hadas, que estúpido fui ¿Qué sucedió, que el reemplazó, que la vida llegó? Y me dejó sin nada Y quien sacó tu corazón y lo llenó de pasión Y me dejó sin nada Y me dejó sin nada Un cuento de hadas, vives con él Vivo en un infierno, no puedes creer Si yo lo daba todo por ti Qué ciego, qué tonto, qué estúpido fui Un cuento de hadas, vives con él Vivo en un infierno, no puedes creer Si yo lo daba todo por ti Qué ciego, qué tonto, qué estúpido fui Un cuento de hadas, vives con él Si yo lo daba todo por ti Qué ciego, qué tonto, qué estúpido fui Un cuento de hadas, vives con él Y yo en un infierno, no puedes creer Si yo lo daba todo por ti Qué ciego, qué tonto, qué estúpido fui No, 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 no ¡Te encanta!